La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Esteban Bernal, director nacional de CREO y también ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está Giselle? Buenas tardes, gracias por la invitación. Ministro, durante una entrevista el presidente Guillermo Lazo señaló que va a usar estos últimos meses de su gobierno para impulsar reformas en seguridad, infraestructura, educación y salud. Dijo, mi objetivo no es evitar que alguien regrese al Ecuador, expresó. En referencia, obviamente, al retorno del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, ministro, ¿no es este discurso totalmente opuesto a lo que Lazo había dicho cuando decretó la muerte cruzada? ¿No era justamente el punto de evitar que el correísmo regrese y desinstitucionalice al país, como lo había dicho el presidente? Bueno, algunas disgresiones con respecto a sus reflexiones iniciales. La primera, debo mencionarle que estoy propuesto para ser presidente del movimiento esta noche en la Asamblea Nacional. Esperemos a ver si el resultado de aquello pasa, pero sin embargo, por ahora, quien es presidente, creo, es Guido Chiriboga, que sigue todavía al frente de este cargo. Con respecto a que hemos sido un gobierno que probablemente no cumplió, yo creo, Giselle, que esa fue un poco la narrativa que trataron de crear durante dos años al frente de una oposición que nos hizo mucho daño al país y al gobierno, por supuesto. Yo creo que nosotros logramos grandes avances y que podríamos detallarlos de manera paulatina, paulatina, permanente, en cada uno de los ámbitos económico, productivo, social, que de alguna manera le ha permitido al país recuperar lo que veníamos de mal en peor. Hoy no más la certificación de Linegues que hemos logrado crear 500.000 nuevas plazas de empleo, hay que sumarle a ello la disminución de la pobreza, de la pobreza extrema, la salida de 1.100.000 ecuatorianos de la pobreza. Es decir, hemos logrado darle un giro al contexto de la economía y de la producción y de la parte social en el Ecuador. Con respecto a lo resuelto por el presidente, mire, Giselle, yo creo que este fue un acto más allá de noble patriótico y cívico, en donde el propio presidente, con su puño y letra, suscribió acortar su periodo legítimamente ganado en abril del 2021 y llamar de manera anticipada a elecciones para que sea el pueblo ecuatoriano quien decida. Al final del día, cuando usted encuentra una situación tan crítica como la que vivíamos, necesitábamos que exista una dinimencia, y en democracia mayor dinimencia que el pueblo ecuatoriano, ¿a dónde? Y en ese contexto así se ha sometido. Con respecto a que si el presidente sea o no candidato, no es un asunto resuelto. Creo que hay una anticipada evaluación de una entrevista en la cual el presidente manifestó que no es por ahora su prioridad, que en este momento estamos encasillados en planificar los seis meses o siete meses de administración que de acuerdo al calendario electoral preliminar que ha planteado el Consejo Nacional Electoral nos tocaría como gobierno, sin perjuicio de que la decisión del presidente en los próximos días sea definitoria. Si me pregunta a mí como militante y como propuesto para ser presidente, creo, yo diría que le pediríamos formalmente, porque es nuestra mayor carta de presentación electoral, además de que justamente lanzó el proceso de muerte cruzada, o llamada muerte cruzada, la disolución de la Asamblea y anticipar elecciones para proponerle a la ciudadanía que si está o no de acuerdo con concluir el periodo del presidente. Hay varios elementos que se generarán en estos próximos días. ¿Pero le van a pedir también que repiense lanzarse a la presidencia nuevamente? Sí, es una de las alternativas, no es algo que hemos descartado. Yo creo que inclusive debo apropiarme de decirle con conocimiento de causa que la información del medio de comunicación internacional, por decirlo menos, fue un poco imprecisa en donde recoge una declaración del presidente en que efectivamente por ahora eso no es un tema a tratarse, que no lo vamos a tocar. Pero no fue imprecisa, lo dijo el presidente en la entrevista. No, le digo sinceramente no lo dijo así, pero bueno, es un tema que lo definirá el presidente en los próximos días. Yo lo que le aseguro es que para nosotros la responsabilidad con el país se ha puesto de manifiesto a través de acciones en concreto. Y una de ellas es haber disuelto una asamblea que lamentablemente le tapió al país con sus actitudes. Yo creo que uno de los retos que debemos tener al futuro es que el Ecuador debe construir un sistema de partidos adecuados que filtre, Giselle, que filtre lamentablemente los representantes que por A o B circunstancias terminan en una asamblea, una alcaldía, una junta parroquial, prefectura o presidencia. Para que no tengamos lo que vivimos, una asamblea que respeta la Constitución, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, la ley orgánica que le rige de la función legislativa, las normativas vigentes. Y cuando trapean aquello es trapear con la institucionalidad del país, trapear con el futuro del país. Y eso es lo que ha hecho el presidente, de manera reitero patriótica, en donde anticipa su mandato, poniendo al pueblo a quien decida, a que tome la definición al final del día de qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal. Y la democracia, que como decía Churchill en la década de los cuarentas, es el peor de los sistemas, pero el mejor de los desresistentes, es lo que tiene que seguir funcionando en el Ecuador. Y la democracia está basada no solamente en las elecciones, sino en el respeto a la institucionalidad. Y esa asamblea lo que hizo es no respetar la institucionalidad. Entonces, ¿usted no considera que con la salida del presidente Guillermo Lazo, sin terminar el periodo, y por un decreto que él mismo implementa, como dicen algunos, no significa el fracaso del proyecto político de Creo, que se demoró incluso más de una década en lograr que Guillermo Lazo ocupe la presidencia? ¿No es un fracaso, como dicen algunos? No sería así. Previo a su entrevista tuve la suerte de contar con una distinguida periodista de un diario de la ciudad de Guayaquil, que me hacía una pregunta similar a la suya, y me va a permitir replicar lo mismo. Yo creo que tuvimos 25 alcaldes en la última elección, entendiendo de que veníamos de un gobierno al cual la narrativa le generaba un desgaste constante y permanente. Tuvimos tres elecciones en tres ciudades y provincias importantísimas del país, en donde dimos pelea, y déjeme nombrarlas. Frixton Lazo quedó a 1.300 votos de ser el nuevo alcalde de Esmeraldas, nuestro candidato. Tania Vásquez quedó a un punto de Lourdes-Tibán en la prefectura de Cotopaxi, la provincia en donde emerge la mayor cantidad de conflictividad social por parte del dirigente ISA. Ahí, nuestra candidata de Creo fue aquella que estuvo peleando la prefectura. En mi provincia, en la ciudad de Cuenca, el alcalde de Cuenca ganó con el 18%, y quienes le siguieron fueron tres. Pedro Palacios, que fue presidente de Creo hace años atrás, del cantonal de Cuenca, y alcalde que es saliente. Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito de este gobierno. Paul Carrasco, nuestro candidato. Solo por citarle tres ejemplos, que tampoco es tan absolutista. Es decir, fue un poracaso de Creo, viendo desde esa perspectiva electoral, tampoco creo que... Pero es una gobernanza fallida, definitivamente. Por eso optó por la muerte cruzada. Es una gobernanza fallida, definitivamente. El no poder implementar sus proyectos de gobierno, porque una asamblea completamente en contra, es una gobernanza fallida. Depende de la perspectiva, yo respetuoso como tal, Giselle, de su apreciación, de su reflexión, pero quiero dar el otro lado de la perspectiva. Creo que el presidente, a través de estos dos años de gobierno, con una asamblea como la que usted ha citado, haber logrado implementar un programa social para disminuir la desnutrición crónica infantil, ha sido significativo y no fallido. Haber logrado reducir el déficit presupuestario del 7% al 1.5% es algo significativo y no fallido. Haber logrado bajar la pobreza del 32% al 25%, la pobreza extrema del 14.7% al 9% no es algo fallido, es algo positivo. Haber logrado generar las ventas más grandes de la historia del país en 225 mil millones de dólares en el año 2022 es significativo. Haber creado empleo es significativo. Y en ese contexto que usted acaba de plantear, con esa perspectiva que usted acaba de plantear, entonces, un poco que el presidente Guillermo Lazo no se lance a la reelección, es como un poco contradictorio entonces, porque si lo hizo justamente esto, para tener unos meses en donde él pueda tener más facilidad para llevar a cabo esos proyectos que su gobierno planteaba, ponerlos en marcha, esas propuestas, sería un poco absurdo, porque después, si viene otro gobierno contrario al actual, podría revertir todo ese trabajo que va a hacer en estos meses, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Por eso es que no se ha descartado. Y lo que le menciono son información documentada, información no como aquellos que cuando estuvieron en el debate votaban como lodo con ventilador sin fundamentos ni datos. Yo le debo mencionar dos elementos adicionales. Creamos el programa Infancia Futuro, donde hoy por hoy, hoy, existen 52 mil madres en condiciones de pobreza y pobreza extrema, madres gestantes que reciben el bono Infancia Futuro, 13 mil policías nuevos en un proceso programático de ingreso para mejorar la seguridad. Y como usted dice, debería estar el presidente. Para mí sí, le hablo como militante, le hablo como ciudadano y le hablo como miembro del gabinete. Sí, el presidente debería formar parte de este proceso, porque también deberíamos dejar de lado las percepciones que son importantes, son importantes, Giselle. Pero yo siento que las percepciones son como el sistema respiratorio. Todos tenemos una. En el Ecuador existen 18 millones de percepciones distintas. Las realidades son las que con usted acabo de evaluarlas, profundizarlas. Que eso logremos que se canalice hacia la ciudadanía, probablemente tuvimos errores. Yo lo he dicho públicamente y me ratifico con usted. Uno de los errores es haber sido un buen gobierno informando poco. Imagínese usted. Y eso su colega periodista de FEMMUNDO, justamente Jorge Ostin, me decía, con términos un poco subidos de todo, me decía, pero eso es una tontería. Decía, sí, probablemente fueron errores. Y errores que podemos redireccionarlos. Pero no ha sido un gobierno que los excesivos escrúpulos del presidente de la República hizo que retiren 150 millones de dólares, que creaba un estado de propaganda en la época de Correa. Y decir, no, ese dinero no puede estar ahí, pues hay que ponerlo en desnutrición crónica infantil. Ahí se constituye, lo que suelo decir, el demérito del mérito. Un mérito del presidente termina siendo demérito porque no pudimos comunicar lo que con usted hemos evaluado el día de hoy. Y si el presidente no se lanza a la reelección, como lo dijo en la entrevista con CNN, ¿no quiere decir que entonces esto fue prácticamente una renuncia a su cargo? Bueno, siempre hay alternativas. Las organizaciones políticas maduras, como la que nosotros venimos construyendo en el movimiento y que es una de mis retos para entregarle como verdadera intermediación entre la sociedad civil y el Estado, como le he mencionado, tengamos la posibilidad de contar con una organización que cuente con cuadros, cuadros alternativos. Los caudillismos en el mundo, lamentablemente... ¿Y creo los tiene? Pero por supuesto que pueden tener varios cuadros. Si no es el presidente Guillermo Lazo, ¿quién? Mire, el presidente ha sido un personaje que ha construido liderazgos colectivos y tenemos varios ministros de Estado. No me atrevo a darle nombres, pero se puede evaluarlos para tener varias alternativas. ¿Usted se las haría a la presidencia por creo? Mire, no, no. En este momento mi prioridad es el presidente de la República y mientras él no tome una decisión, no podría ni siquiera percibir la posibilidad de motivarle un hombre. Lo que sí le puedo decir es que si en la eventualidad que la decisión le asiste, el derecho le asiste, de decir no, no seré candidato, hay alternativas. A ver, pero ¿cuál es la situación, ministro? ¿Cuál es la situación? El presidente, porque todos los ecuatorianos escuchamos que el presidente dijo, no, me voy a lanzar a la reelección. Pero, ¿es que ustedes lo están convenciendo en el partido para que sí lo haga? ¿O todavía no toma una decisión? Porque él ya lo tomó. ¿O le están tratando de convencer para que retroceda y sí acepte volverse a lanzar? Mire, usted dice que he escuchado la entrevista de CNN. Yo también le escuché una, porque la otra era un periódico internacional. En la entrevista de CNN, el presidente dijo textualmente esto. Ya les he ganado dos veces las elecciones, 2017 y 21. Y no hay dos sin tres, textual. Al buen entendedor, creo que eso el presidente decía, su predisposición. Sin embargo, yo no lo intento convencer, ni de lejos, ni la militancia. Lo que nosotros hacemos es proponerle. Él ha sido el líder histórico de nuestra organización política, el presidente electo legítimamente de la República del Ecuador, un presidente que decidió anticipar las elecciones. Él la decidirá. Pero nosotros estamos impulsando una alternativa que sigo creyendo es la mejor que el país ha tenido. Mire usted, Giselle, pueden decirme al avance en boca propia, es vituperio, pero todo lo que le he mencionado es una realidad que a nuestros hijos, a nuestros nietos les va a servir, porque logramos generar de aquel caos institucional a tener hoy un orden fiscal. Tener la posibilidad de una política social distinta, trabajando en lo que la propia Constitución en el artículo 44 dispone, los niños y las niñas como prioridad. ¿Cuándo un gobierno, y usted es una periodista, ¿cuándo un gobierno ha trabajado en el ámbito de la política social con los niños? Nunca. Y ese gobierno lo hizo. Pero, sin embargo, no se puede negar tampoco la baja aprobación que tiene la ciudadanía de la gestión del presidente del gobierno, sea por la falta de comunicación que tuvo el gobierno, o ese error que usted lo llama en la comunicación, en no comunicar estas cosas que usted acaba de mencionar y que considera éxitos en el gobierno, sea por lo que sea, tiene una baja popularidad entre la ciudadanía. Y el presidente justo decía hay una desconfianza en la clase política y por eso la muerte cruzada era necesaria, por el nivel de aceptación de la Asamblea. Y justamente el nivel de aceptación del gobierno también es bajo. Porque hacer lo correcto a veces no es impopular. Hacer lo correcto es impopular muchas de las veces. Lamentablemente, fuimos acostumbrados durante 10 años, 14 años, a generar acciones populistas que no generaban políticas estructurales que le saque al país adelante. Mire, Gisela, yo creo que tuvimos muchísimos errores en algún debate que tenía la oportunidad de participar con aquellos opositores. A una de las opositoras, quien fue asambleísta interpelante, la señora Veloz, si no mal no recuerdo, la señora Veloz, a viva voz, le exteriorizó a todo el país y le dijo, su ministerio es el ministerio de menor ejecución presupuestaria. y yo por suerte estaba ahí. O sea, dijo, tenía la posibilidad de refutar, de lo contrario, queda como verdades absolutas. Y ahí le desafié y le dije, fue un canal de televisión nacional en donde dije, aquí delante de todos los ecuatorianos, yo renuncio si es que es verdad lo que usted me dice y haga lo propio si es que lo que acaba de decir tiene sustento o no tiene sustento. Mire que estuvimos sometidos a la algarabía del te digo porque todo vale. yo fui legislador mi estimada Gisela y usted conoció mis accionarios cuando fui legislador. Para yo poner un juicio político a quien aquel entonces era presidente del consejo de la judicatura Gustavo Jack, tuve a mi bloque veinticuarenta y ocho horas explicándoles las motivaciones jurídicas, constitucionales, documentales, solo cuando tomaron en consideración y dijeron, sí señor, tienes razón, me apoyaron. ¿Cuánta diferencia existe con lo que acabamos de vivir en donde una asamblea decían, pero eso es inconstitucional, no importa, políticamente y le votamos al presidente, pero es ilegal, no importa, hay que votarle al presidente, pero el procurador dice esto, no importa, hay que votarle al presidente, pero la corte dijo esto, no importa, hay que votarle. Yo creo que lo quiso el presidente, créame que le hablo aquí saliéndome del lado de ser dirigente del partido, ministro de estado, le voy a hablar como ciudadano, como ecuatoriano, haber visto un presidente que tome la decisión de mandales a la casa este grupo de gente que jamás leyó, que lamentablemente tenía una decadencia intelectual y moral, creo que más moral que intelectual, es un acto cívico y patriótico y el pueblo sabrá reconocer, yo estoy convencido de aquello, porque he visto las reacciones durante todos estos dos años en donde ha sido difícil contrastar en el mundo de las ideas con aquellos que piensan que la baja popularidad del presidente es por tal o cual razón, tienen su derecho, ha sido duro contrastar, pero esta decisión ha sido algo que al presidente le ha puesto en los anales de la historia, en donde diga por fin hubo alguien que les ponga a aquellos que quieren destruir la institucionalidad, en un país sin un estado de derecho, es vivir en la selva y eso es donde se estuvieron llevando. Ahora ministro, el presidente Guillermo Lazo había dicho que tendrá que adelantar su proyecto de gobierno que tenía planificado para los siguientes dos años, sin embargo la ley permite que el presidente emita decretos de ley solo en materia económica, ¿no es cierto? Ahora me pregunto yo y usted me debe contestar con mucho conocimiento por lo que ha venido haciendo dentro del gobierno, es que un país acaso se gobierna únicamente con leyes económicas, los sociales, entendido también como un simple problema económico, ¿dónde queda entonces lo que se va a poner en marcha en la lucha contra la violencia, contra la inseguridad? Mire, solamente, y esto quiero ser muy enfático, solamente dejando de estar en esa asamblea nacional compareciendo todas las semanas o a veces en ocasiones directamente le menciono, comparecí tres veces a hablar en tres comisiones distintas un mismo día del mismo tema, a pesar que yo argumentaba y decía ustedes tienen un reglamento porque fui legislador, no pueden convocarme a la otra comisión hablar del mismo tema, no importa, si no va a ser el juiciado, tuvieron todo el tiempo más de tres mil pedidos de información, más de trescientas convocatorias a los ministros de Estado, solo el hecho de que eso se deje de hacer durante estos seis meses es enormemente beneficioso para el Estado, quiere hablar de política social, nosotros hemos pasado en estos días dejándonos de preocupar de los informes de la asamblea y trabajando en el informe y todo lo que tenemos que avanzar para el abrazo nutricional, ¿qué significa esto? que le vamos a dar a la economía popular y solidaria, cincuenta y cuatro millones de dólares por año, a la economía popular y solidaria, no a las grandes industrias, a la economía popular y solidaria, para que sean ellos los que alimenten a nuestros niños de los CDIs, la gente de Santa Elena alimente a los niños de Santa Elena, la gente de Pastaza, los niños de Pastaza, la Sierra Centro, lo propio, esto nunca se dio y venimos avanzando en este proceso porque no es lo mismo alimentar a un niño de Santa Elena que a un niño de la Amazonía con todas las condiciones culturales, alimenticias, y que de esta forma se da buena nutrición. Vea usted, ¿necesitamos a la Asamblea? No, pero sí necesitamos nuestro tiempo y ese tiempo que me tenían durante todo el día en la Asamblea lo estoy dedicando a la ciencia. Ojalá lo logren en solo seis meses que les queda, ojalá, de verdad, con la mejor energía se lo digo. Ministro, tengo que cerrar, se me terminó el tiempo, pero confírmeme, entonces creo si va a poner un candidato a la presidencia. Sí, nosotros seremos parte de un proceso político que puede ser con candidato propio, para nosotros la prioridad es el presidente, y de no ser así se buscará un frente unitario que permita garantizar el republicanismo, la democracia y la estabilidad del país. Con eso me quedo, ministro, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Una buena tarde. Esteban Bernal, director nacional de CREO y ministro de Inclusión Económica y Social.